Bueno, después de la batalla en el aeropuerto, Peter Parker regresa a casa, donde aprende a usar sus poderes siendo apadrinado por Tony, quien le da consejos y lo regaña por no tener cuidado con sus habilidades. A la par, tiene que lidiar con la escuela y su tía. Por si esto fuera poco, también lidia con su suegro que se hace llamar Bultor. Con el tiempo aprende a usar sus nuevas habilidades. Vence a Bultor, Tony ve su progreso, por lo que le ofrece un nuevo traje y la posibilidad de ser oficialmente un vengador. Pero Peter la rechaza. En otra parte, Scott sufre arresto domiciliario por la batalla del aeropuerto y gracias a que firmó los acuerdos de Sokovia, su castigo no es tan grave, lo que provoca que Hank Pink y Hope sean prófugos de la justicia por la tecnología Pink. Muchas cosas suceden en esta película, pero son poco relevantes, a excepción de que Hank Pink, ayudado por Hope y Janet Van Dime, la antigua Wasp, logran perfeccionar el viaje cuántico, y por el momento lo dejamos ahí. Por ahora, regresaremos con ellos más tarde. Los poderes son una cosa, pero la magia es otra, y de estas se encargan los hechiceros, y justamente de eso hablaremos ahora. En una biblioteca prohibida, el hechicero maligno Caecilius roba unas escrituras, propiedad de Asien Juan, maestra de la mayoría de los hechiceros del Karmataj, e inicia la persecución, pero Caecilius escapa. En Nueva York, Stephen Strange, un héroe sirojano exitoso, millonario pero arrogante, vive el sueño, pero todo cambia cuando en un accidente de auto pierde la movilidad de sus manos, lo que provoca que ya no pueda ejercer su profesión. Desesperado, busca toda solución posible, pero ninguna funciona, poco a poco lo va perdiendo todo, hasta que por hacer de destino, se entera del expediente de un paciente que no quiso atender anteriormente, por no considerarlo un reto. En el expediente se afirma de su paraplegia que milagrosamente se recuperó. Strange lo busca, y el hombre efectivamente está sano. El hombre le informa que fue a un santuario llamado Karmataj, que ahí lo sanaron. Strange, al borde de la quiebra, vende sus últimas posesiones para viajar, y así lo hace. Al llegar, se encuentra con Mordo, un hechicero casi tan poderoso como Asien Juan. Ahí le comentan de la magia a Strange, pero este escéptico no cree en nada, por lo que le muestran el poder de la misma. Desconcertado, sigue sin creerlo, por lo que lo rechazan. Desesperado, suplica por su ayuda. Al final, lo acepta. Stephen entrena, pero su entrenamiento no da frutos, lo que lo frustra. Más adelante, le explican que en el mundo existen amenazas de otras dimensiones que solo pueden ser protegidas por los hechiceros, ayudados por una barrera que consiste en tres casas, llamadas los Sactums, situadas en Nueva York, Londres y Hong Kong. Los hechiceros deben protegerlas, o de lo contrario, el mundo quedaría expuesto. Stephen comienza a aprender rápido por lo que accede a textos prohibidos, y en ellos le enseñan a usar el Ojo de Agamotto, un artefacto de gran poder capaz de alterar el tiempo. Mordo y Wong, quien cuida de la biblioteca, le dicen a Strange que está prohibido jugar con el tiempo y la naturaleza de la misma. Por otro lado, Keisilios inicia contacto con Dormammu, un ente de gran poder que pertenece a la dimensión oscura, un sitio donde no existe el tiempo, y este le ordena liberarlo, por lo que Keisilios destruye el Swactum de Londres y se dirige a Nueva York, y ahí mata al guardián, pero es detenido por Stephen. La pelea comienza, a la cual se une la capa de levitación, una capa con conciencia que se mueve por voluntad propia. En la batalla, Keisilios le revela que Asien Wan obtiene poder gracias a la dimensión oscura. Esto decepciona a Mordo y a Stephen. Keisilios escapa y en la persecución hiere de muerte a Asien Wan. Tiempo después, muere. No sin antes revelarle a Stephen que deberá romper las reglas de Mordo para ganar. Stephen y Mordo se dirigen a Hong Kong, pero ya es muy tarde. El Swactum fue destruido, Wong está muerto y la dimensión oscura se está tragando la tierra. Stephen, con el ojo de Agamotto, regresa al tiempo y revive a Wong, y se dirige a la dimensión oscura donde obliga a Dormammu a negociar, metiéndolo en un bucle de tiempo infinito. Dormammu se retira y la tierra es salvada. Mordo se decepciona de todos y se marcha. Stephen regresa al ojo de Agamotto al Karmatag. Al Wong le revela que es una de las gemas del infinito, que merece ser cuidada. Ya en Nueva York, donde ahora Stephen es guardián del Swactum, recibe a Thor y Loki, quienes buscan a Odín, que ha desaparecido, y Stephen decide ayudarlos. Odín está perdido y Thor sospecha de Loki, quien usurpó el trono. Él le comenta que lo dejó en la tierra, pero que ya no está donde lo dejó. Stephen les dice que Odín está en Noruega y los lleva ahí. Odín le dice a Thor y Loki que está muriendo y que el Ragnarok es inminente, para después morir haciéndose brillantina. Pero no hay tiempo para llorar, ya que son interrumpidos por Ela, hermana de Thor y diosa de la muerte. La pelea sucede, pero Ela es muy superior a Thor, destruyendo el Mjolnir. Al ver la fuerza de su enemigo, intentan escapar, pero son seguidos por Ela, quien destruye el Bifrost, por lo que los hermanos terminan en un planeta diferente. Y ya aquí pasan muchas cosas. Ela se apodera de Asgard, Thor pela contra Thor que andaba perdido, se corta el pelo, se encuentra con el hermano de Tana Lertiban, encuentra a Valkiria y demás. La batalla final entre Thor, Loki, Hulk y Valkiria contra Ela ocurre, mientras Heimdall, quien se refugiaba con los sobrevivientes de Asgard, inicia el escape. Sorprendentemente, no pueden vencer a Ela, aún a pesar de que Thor usa su máximo poder, por lo que se le ocurre una última idea, y esa es despertar al demonio Surtu, quien habían vencido tiempo atrás. Y que esos dos peleen hasta la muerte, todos escapan, y el Ragnarok ocurre. Asgard, es destruido, mientras Thor y los demás observan. Las cosas parecen marchar bien hasta allí, pero todo cambia, cuando su nave, es interceptada. Y bueno, el final comienza aquí, por lo que la última parte, se los cuento en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!